¡¿Cómo está? ¡Mirá! ¡Apúrate! ¡Apúrate, Rosita! ¡Ya voy! ¡Ya voy! No podemos llegar tarde. Recuerda que el pastor es muy puntual y debe estar esperándonos. ¡Ay sí, Dios mío, Luis! ¡Y ya es como tarde! ¡Ojalá la pastora nos desorbete de Arasá! ¡Qué rico! ¡Hola, Luis y Rosita! ¡Bienvenidos! ¡Sigan, por favor! ¡Sigan! ¡Ey, Luis! ¡Qué elegante estás! ¡Y Rosita, tan bella como siempre! ¡Qué linda que estás! ¡Gracias, pastor! ¡La ocasión lo amerita! ¡Gracias, pastor! ¿Y la pastora? ¡Oh, se está terminando de alistar! ¡Ya viene! ¡Pero por favor, sigan! ¡Hola, niños! ¡Luis! ¿Cómo está de lindo? ¡Hola, Rosita hermosa! ¡Cómo está de linda con esa ropa! ¡Hola, pastora! ¡Buenos días! Muy buenos días para todos nuestros niños de la Iglesia Familia Feliz de Villavicencio y para los niños también de otras iglesias que nos están acompañando y para los papitos que también nos están viendo Yo soy el pastor Jessy Bravo y quiero presentarles hoy a dos amigos muy lindos que tengo conmigo que han venido para acompañarnos Se llama Luis, se llaman Luis y Rosita y pido un aplauso para ellos, por favor Muy bien Quiero invitarlos a los niños y a los papitos que están con los niños para que tomen la palabra de Dios, la Biblia y busquen en Primera de Samuel, capítulo 17 Vamos a leer allí en el versículo 48 vamos a leer unos poquitos versículos Dice así En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente metiendo la mano en su bolsa sacó una piedra y con la onda se la lanzó al filisteo hiriéndolo en la frente con la piedra incrustada entre ceja y ceja el filisteo cayó de bruces al suelo Así fue como David triunfó sobre el filisteo lo hirió de muerte con una onda y una piedra y sin empuñar la espada Hoy quiero contarles una historia maravillosa, hermosa que yo aprendí cuando era un niño Es la historia de David y Goliat Les cuento El pueblo de Israel tenía una batalla contra el pueblo de los filisteos dos naciones A un lado estaba el pueblo de Israel y a otro lado estaban los filisteos y estaban que se trenzaban en batalla y un día un gigante de los filisteos llamado Goliat tenía como tres metros era grandísimo él salió al campo de batalla y se movió así grande era feo cabezón y dijo salga uno de ustedes que me haga frente si él me mata nosotros seremos servidores de ustedes pero si yo lo mato ustedes serán nuestros servidores y así salió varios días un día David fue allí a la guerra porque el papá lo mandó con unos quesos para llevárselos a sus hermanos que estaban en la guerra y David oyó al filisteo y cuando David oyó al filisteo dijo yo voy a ir y lo voy a matar así que le dijeron a Saúl el rey de Israel aquí hay un muchacho que dice que le hará frente al filisteo y Saúl lo mandó llamar y cuando Saúl lo vio le dijo tú eres un muchacho ese gigante es un hombre de guerra de su juventud tú no puedes pelear contra él dijo yo voy a ir en el nombre del señor y voy a pelear entonces Saúl le puso su casco toda la armadura del rey cuando David se fue a parar para caminar David no pudo caminar y sabe por qué David no pudo caminar porque eso pesaba mucho entonces David se quitó todo eso y David dejó eso que le había puesto al rey y se fue corriendo David para el río y de allí cogió cinco piedrecillas y las echó en el morral del pastor cogió su callado el callado es como una vara de palo porque David era un pastor de ovejas y se vino para enfrentar al gigante y cuando el gigante lo vio el gigante se puso muy bravo porque miró que era un niño un muchachito y el gigante le dijo acaso tú eres acaso yo soy un perro para que venga a mí con palos o te voy a matar chino te voy a te voy a matar y tu carne se la voy a dar a las aves del cielo y a las fieras del campo y entonces David dijo le dijo al gigante tú vienes a mí con espada lanza y jabalina pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y cuando el gigante oyó eso el gigante se puso de pie furioso y venía caminando el suelo el suelo sonaba porque ese gigante pesaba mucho y David se vino corriendo a la línea de batalla a enfrentar al gigante el gigante corría y como era tan pesado levantaba polvo y el estruendo se oía todo el mundo estaba viendo esperando a qué hora que ese gigante iba a matar a David y David metió su mano en el morral puso una piedra en su onda y dijo en el nombre de Jehová de los ejércitos lanzó la piedra y la piedra venía y pum le pegó en la frente al gigante y el gigante cayó de cara al suelo y luego se vino corriendo a David cogió la espada del gigante y le cortó la cabeza y lo mató y ese día Dios le dio un triunfo tremendo al pueblo de Dios Luis y Rosita ¿cómo les parece esta historia? ¡Wow! ¡Qué historia tan interesante! Yo quiero ser como David y vencer al gigante Así es Luis me gusta esto Rosita ¿qué dices? ¡Qué maravillosa historia pastor! David nunca tuvo miedo Así es y ustedes y yo niños no debemos tener miedo porque Dios está con nosotros hay tres gigantes que se enfrentan contra nosotros uno es el diablo no tengan miedo del diablo porque como David venció al diablo nosotros lo vencemos en el nombre del Señor el segundo gigante es esta carne así que de pronto en el colegio un niño lo provoca una niña y usted quiere ir a pegarle entonces la carne se levanta como un gigante pero recuerde que usted no le va a dar rienda suelta a eso porque ese gigante llamado carne está vencido en el nombre del Señor y el otro gigante es el mundo el mundo nos va a invitar a hacer cosas malas pero está vencido y tú lo vences en el nombre del Señor recuérdalo muy bien ahora voy a invitar los niños a todos y a los papitos y a mis queridos Luis y Rosita que están hermosos y estuvieron muy juiciosos en la clase les voy a invitar para cantar una canción un coro el tonar un coro que yo aprendí cuando era un niño chiquitito hace mucho tiempo esta canción se llama había sido un muchacho llamado C. David entonces va así había sido un muchacho llamado C. David valiente el muchacho que tenía su onda así cinco piedrecitas la recogió David cinco piedrecitas la recogió David puso la piedra en la onda y a la onda le hizo así 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 le pegó en la frente al gigante y el gigante cayó así ahora con la música había sido un muchacho llamado C. David valiente el muchacho que tenía su onda así cinco piedrecitas la recogió David cinco piedrecitas la recogió David puso la piedra en la onda y a la onda le hizo así 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 le pegó en la frente al gigante y el gigante cayó así muy bien niños ha sido muy grato para mí compartir este tiempo con ustedes y con mis amigos ¿cómo les pareció este tiempo? ¡súper! me alegro recuerden que Dios nos da el poder para vencer todo Goliat todo gigante un besito y un abrazo los queremos mucho Dios los bendiga ¡Gracias!